Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será... Bendito sean los nuevos padres de la patria en nuestro país, una nación renacida, que Dios esté con ustedes. Yo, sientan el flow del futuro, hey you know super salso king, hey, no pueden con el sonido que está impresionante, gigante, y cada vez que yo salgo el flow, es muy diferente, y es que con Cristo yo firme desde hace rato, muchos no aguantan el arrebato, lo ven lo quito por un contrato, con ese flow que está muy barato, respeten la trayectoria, hablan de futuro y no han hecho historia, mientras yo voy a guardar en tu memoria, como es que borro a todas escopas, mi futuro y no soy M. Brown, estamos en el underground, y estos bojos siempre me han envidiado, por eso tan atrasado, hey, yo soy la luz, el que ilumina aquí la lámpara, el que tiene la pampa, rápido te prendemos el parámbama, no escuchaste el bombo, no escuchaste cuando sonó el clic-clac, tengo mis locos en la calle que te pican, salgo con mi cola y parece una gang, a mí no me ronques, soy un atarvado, los fucking niveles en vida, si esto gusta, yo soy el big nigga, muchos dicen que matan la liga, pero yo lo veo como hormiga, aunque no me la den, saben que soy el mágico de puta en la musica, y el que no la crea en la cara, le voy a poner la musica, no me ronques de bravo, eres pussy, ni porque le vendas tu alma a Lucy, no te compares que no te luce, si te pasa se te va la luz, saludo a todos los que me copian, pero no me la dan, faltones cuando yo los pille, vamos a ver como es que están, yo no pago los views en YouTube, pero vivo como quieres vivir tú, que ni va a ser estos ritmos como yo, todos les debo a Jesús, yo soy la luz, el que ilumina aquí la lámpara, el que tiene la pampa, rápido te prendemos el parampamp, no escuchaste el bombo, soy luz en la oscuridad brillando como un diamante, el rey de los sonidos led y no soy el creeper, vengo del futuro, estoy super sobrado, al que no le guste esto, está muy atrasado, no me ronquen de pesado, que los dejo espichado, soy Ucan, el dios del fuego, combino con Kulao, y el que se monte en un viaje, lo dejamos pegar, yo necesito featuring, voy en victory, cortando fino como beat, un dedesón de juguete Toy Story, grabar contigo no me sirve, porque tú nunca has marcado la story, en memoria de mi hermano Harry, que sirva montar mi video con la foto, y a mi que ninguno me ronque, que ando bien loco, y no soy Nova York, soy el N.O.V., el Real OG, ahora todos dicen que son gangsta, pero yo nunca te voy, desde el 2012 con demonizar, los nuevos todos tienen que respetar, ahora todos quieren ser gangsta, me acuerdo cuando no la querían dar, yo soy la luz, el que ilumina aquí la lámpara, el que tiene la pampa, rápido te prendemos el parámbama, no escuchaste el bombo, ey, yo soy la luz, el que ilumina aquí la lámpara, el que tiene la pampa, rápido te prendemos el parámbama, no escuchaste el bombo, ey, yo te lo dije pero, no escuchaste el bombo, Hey, you know, Super Celso King, el rey del freestyle, me estoy pasando los niveles musicales, eso lo se, King Studio, 035, gente seria, M.O.V., ey, esto es el fucking sonido del futuro, el fucking sonido del futuro. Celso King, de Big Maker. Celso King, de Big Maker. Celso King, de Big Maker. Gracias.